Hoy en Factor Trabajo Conozca a Jorge Luis y su nueva etapa como empresario Él se capacitó en panadería hace dos años en el programa Jóvenes Productivos También conoceremos a Edwin y Vilma Quienes se vienen capacitando en costura industrial Gracias al programa Impulsa Perú Además, en nuestro consultorio laboral Hablaremos sobre la licencia para el trabajador Con familiares directos que tengan una enfermedad grave o terminal O por accidente Y no se puede perder las esperadas secuencias de la bolsa de trabajo Esto y mucho más en Factor Trabajo Factor Trabajo fue en busca de Jorge Luis Condori Aquel joven que tuvo la oportunidad de capacitarse gratuitamente en el año 2015 En el taller de panificación como técnico panadero Gracias al programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Los cursos de capacitación laboral gratuitos que ofrece Jóvenes Productivos Responden a la demanda laboral del sector Para la posterior inserción al mercado laboral formal de los jóvenes capacitados Hoy a Jorge Luis la vida le sonríe Hace medio año ha puesto su pequeña empresa de catering Y nos cuenta cómo le sacó provecho a sus clases de capacitación Sí, me sirvió bastante porque, mira, la verdad Yo, este, yo empezaba a estudiar en unos institutos, ¿no? Y como me gustaba, era un bien caro Y no era el dinero de ingresos que yo tenía Y ahí me dijeron, ¿no? Que no te preocupes, que te vamos a dar el pasaje Y todos los insumos, implementos, todo gratis Nada, no pagabas nada, absolutamente nada Aprendí bastante Nos dieron una bolsa de trabajo para trabajar en GOM, en Chacaría Me salí sorteado para trabajar allá Y mis compañeros salieron a otro lado, ¿no? O todos, tú sea metro, ¿no? Y ya pues trabajé ahí un buen tiempo Y decidí abrirme Porque ya le dije, ¿no? Quiero abrirme, quiero abrir mi propia empresa Y abrir una empresa de pequeños postres, de catering ¿No? A veces trabajo en eventos Me piden este bocadito para bodas Para promociones, para todo eso Él recuerda con entusiasmo Aquellos días cuando todavía era un alumno del programa Jóvenes Productivos Sí, me ayudó mucho porque una vez que aprendí Ya tuve un trabajo en que sostenerme En que también ayudar a mi familia Porque a veces lo que gana nuestro padre No es suficiente, pues También con esto, con el trabajo que yo tuve Ayudé a mi padre con poco de dinero Poco a poco, poco a poco Y me ayudó bastante Además, Jorge Luis ganó el primer concurso metropolitano del PAN En el 2015 Cuando yo me capacité Justo había un concurso De un concurso de pan nutricional Yo entré a ese concurso Haciendo un pan de kiwicha Y un tanta guagua de mac de kiwicha En la cual hubo una competencia Bien reñida Fuimos a las finales Llegué a la final y la cual Dije, no, ya lo que venga, ¿no? Pero mira, sin pensarlo Llegué a ser Salí campeón a Lima Metropolitana Pero me valió la capacitación Que había llevado con el Ministerio de Trabajo El curso de panificación Porque sin esa base que yo no tenía No voy a llevar ese concurso para nada Y ahora Bastantes puertas abiertas Tengo para poder trabajar Cuando salió del colegio Quiso estudiar gastronomía Pero la falta de dinero se lo impidió Hoy su futuro es muy prometedor Y su gran sueño está cada vez más cerca De convertirse en una feliz realidad De aquí adelante quisiera tener una cadena de panadería y pastelería En lo que llevé la panificación Pucha, es bonito Es lindo, es lindo De ahí meterle panadería Pues, ¿no? De ahí, este Con el servicio de catering pedido, ¿no? Y también es Todo lo que he aprendido Pucha, también No solamente quedarse en mí También darle trabajo Ayudar a los chicos también, pues, ¿no? También un poco de recurso ayudar Porque así como me ayudaron ustedes Jóvenes productivos También ayudar a los jóvenes También que necesitan Finalmente Jorge Luis animó a hacer una invitación especial A otros jóvenes como él Yo le aconsejaría que aprovechen esta oportunidad Que está dando el Ministerio de Trabajo De capacitarlos Y gratuitamente No vamos a gastar nada Absolutamente nada Aprovechen esta oportunidad Y la van a pasar muy bien Aparte Van a ser como una familia Y es mejor Me sentí muy bien ahí En confianza con todo Un buen profesor Toda la capacitación Todo, 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 todo Ok, me salió chévere No gastaba nada Me daban mis pasajes El programa Jóvenes Productivos Busca desarrollar y fortalecer Las competencias laborales Y de emprendimiento De los jóvenes en situación de pobreza La pobreza extrema Y vulnerabilidad Del ámbito urbano y rural Facilitando el acceso Al mercado de trabajo formal Con el objetivo de lograr La incorporación de los jóvenes Al mercado laboral formal El Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo Inauguró la Oficina de Empleo De la Cámara de Comercio de Lima Como parte de una alianza estratégica Que permitirá atender de inmediato Los requerimientos de personal De las empresas agremiadas Durante la ceremonia de inauguración El Viceministro de Promoción del Empleo Y Capacitación Laboral Jaime Obreros Manifestó que en esta oficina Se brindarán tres servicios importantes El Centro de Empleo La Bolsa de Trabajo La Asesoría para la Búsqueda de Empleo Y el Acercamiento Empresarial Por su parte El Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima Héctor García Béjar Sostuvo que la Oficina de Empleo Es el resultado positivo del esfuerzo Entre el sector privado y el Estado El Ministro de Trabajo Y Promoción del Empleo Alfonso Grados Señaló que el Proyecto de Ley De Fomento del Empleo Juvenil Implica una reducción de costos Para las pequeñas y microempresas Y sostuvo que esta normativa Es transparente Y no perjudica Los derechos laborales de los jóvenes Además Recordó que dicho proyecto de ley Se inserta en el marco de una generación de mayor empleo En los próximos meses Con lo cual se busca potenciar El ingreso al mercado formal de los jóvenes Durante su presentación Ante la Comisión de Economía del Congreso El Ministro Grados explicó Que el beneficio aplica Para la contratación de jóvenes De 18 a 29 años de edad Que ingresan por primera vez Al mercado laboral Se encuentran en situación de desempleo Por más de seis meses consecutivos O trabajando en un empleo informal Grados Carraro Dijo que la cartera que encabeza Se ha preocupado por realizar Un amplio proceso de sociabilización De la norma Un diálogo directo con los jóvenes Y recordó que también Se ha sustentado el proyecto de ley En la Comisión de Trabajo del Parlamento El Ministro de Trabajo Y Promoción del Empleo Alfonso Grados Carraro Sostuvo que el diálogo social Entre el gobierno Y las centrales sindicales Es una pieza clave En la búsqueda de consensos laborales En beneficio de los trabajadores De nuestro país En ese sentido Enfatizó que la transformación laboral Proempleo Emprendida por el gobierno Le otorga primordial importancia A la defensa de los derechos fundamentales De los trabajadores Agregó que en las siguientes semanas El jefe de Estado Recibirá en Palacio de Gobierno A las principales centrales sindicales Para escuchar sus expectativas Y validar una agenda de trabajo En torno a empleo digno Y defensa de los derechos laborales El ministro Alfonso Grados Afirmó que el convenio colectivo Firmado entre Capeco Y la Federación de Trabajadores En Construcción Civil del Perú Permitirá un año de paz laboral En este sector Se necesita 10 griferos Para trabajar en San Isidro Magdalena San Miguel Y La Victoria El pago será 900 soles mensuales Requisito mínimo Con o sin experiencia Y estudios de secundaria 15 choferes mensajeros Con licencia A2B Para trabajar en Lima El pago será 1300 soles mensuales Requisito mínimo Un año de experiencia Y secundaria completa 2analistasprogramador.net Para trabajar en La Victoria El pago será 3000 soles mensuales Requisito mínimo Dos años de experiencia Y ser egresado como técnico En Ingeniería de Sistemas Administración y Sistemas Computación e Informática O Afines Los interesados en las vacantes Deben acercarse con CBI-DNI Al Centro de Empleo Ubicado en Avenida Salaberry 655 Jesús María Teléfono 630-6000 Anexos 1056-1008 O ingrese A la página web Ya volvemos Con Factor Trabajo Ya estamos de vuelta Con Factor Trabajo Esta vez Nos tocó visitar A los beneficiarios Del Programa Nacional Para la Promoción De Oportunidades Laborales Impulsa Perú Quienes se vienen Capacitando En el perfil Ocupacional De Operatividad De Máquinas De Costura Industriales De manera gratuita Gracias al convenio Con la Corporación Chioleca Él es Edwin De 37 años de edad Soltero Lo encontramos En plena clase Muy atento A las indicaciones De la profesora Nos comenta Cómo conoció El programa Impulsa Perú Y cómo es el ambiente Dentro del aula Por mediante El Ministerio de Trabajo Esto Yo me volví Por internet Y me dijeron Que había una Capacitación Ahí salía El informe Que salía Una capacitación Por mediante Impulsa Perú Y lo cual Yo me acerqué Al Ministerio Y me dijeron Que dieran mis datos Todo Y que me presentara Acá en el Chioleca Y hasta ahora Este me va bien El ambiente Es agradable Si Este la profesora Cada uno Nos va enseñando Cada máquina No baste Cualquier error No baste Diciendo No es así Es el otro Hazlo bien Y si Nos está yendo Con la profesora En un breve resumen Nos señala Qué hacía Y qué expectativas Tiene a futuro Estaba trabajando Independiente En lo que es Fotografía Diseño Y luego Ya como Anteriormente Antes de eso Si estaba Trabajaba Trabajé en una empresa Lo que era Yo era maquinista De bordados De bordados Su perspectiva Es este Bueno Este aprender Formar Una empresa Un taller Empezar En lo que es Este En costura Todo Empezar Ese va a ser Mi inicio Y luego Este Ya Lo que Es más Este Lo que Yo antes Trabajaba En lo que es Bordado Llegar a eso Edwin Hace un alto Para referirse Al programa Impulsa Perú E incluso Invita a más Personas A conocerlo Es algo bueno Aprender Y es bueno Para que Lo demás Esto Así Otros Muchachos Otras personas Vengan Y se capaciten Y es excelente Yo en verdad Les recomiendo Que vengan Con esta capacitación Los participantes Aprenden A operar Máquina recta Operar Máquina Remalladora Operar Máquina Recubridora Y hojalera Hacer mediciones De prendas De vestir Entre otras Capacidades Que les permitirán Desempeñarse De manera óptima En las empresas Que elaborarán Vilma Otra de las beneficiarias Es una madre De familia Conviviente Con dos hijos Natural De Chulucanas Piura Siempre le gustó La costura Su vida Está vinculada A este mundo Tengo dos hermanos Que tienen sus talleres Pero uno está En Máncora Otro está acá En Piura Y ellos tienen Sus talleres Hacen Confeccionan Lo que es De ropa de baño Pero yo siempre voy Y los miro Como no sé Lo que era recta No sabía Ahora ya Estoy aprendiendo Y también es mi meta Si Dios quiere Poner un Poner mi propio taller Se siente motivada Se siente motivada Y nos narra Parte de su historia Yo trabajo En esto mismo En el rubro De textiles Pero este Soy maquinista Pero no tengo Mucha No he estudiado No tengo Aprendido Mirando Por lo que yo He sido manual En talleres Desde el 2005 Siempre trabajo De manual De manual Y después ya Mirando Porque me gusta Me dieron la oportunidad De coser Pero no tenía Conocimiento Las partes de una máquina Cómo pegar un bolsillo Solo remayo Lo que es leggings Y lo que es polos Todo lo que es remayo Y por eso Me interesó más Porque acá tengo Estoy aprendiendo Gracias a Dios Si es que terminamos Nos van a A poner a un trabajo Que a mí me interesa mucho Que no tengo mi seguro Usted sabe que Cuando uno se trabaja Así por horas No tienes tu seguro No tienes beneficios Eso es lo que yo quiero Tener mis beneficios Tener un sueldo fijo A eso Yo Más me interesó Eso Esta capacitación Tiene una duración De 28 sesiones Comprendidas En 140 horas Son en total 60 los beneficiarios Divididos en 3 salones Y en 3 turnos María Luz Alcántara Directora de proyectos De la corporación Chioleca Nos habla Acerca de su rendimiento Sí Cómo no Este El rendimiento Bastante óptimo Porque ya empezamos Prácticamente los 3 turnos Tres grupos Cada grupo De 20 personas Que están Participando De este proyecto Tan interesante Como es Capacitarse En manejo De máquinas Industriales Y a la vez Poder complementar Sus capacidades Porque esas personas Tienen algo De experiencia Saben algo De confecciones Sin embargo Su expectativa Está en poder Terminar De complementar Todas sus capacidades Y luego Poder ser insertados Al mercado laboral A través de Empresas de prestigio Que son empresas Formales De las cuales Cuando ellos puedan Insertarse Van a contar Con todos los beneficios De ley Para mayor información Sobre el programa Visite nuestra página web www.impulsaperu.gob.pe Bienvenidos al consultorio laboral El día de hoy hablaremos Sobre la licencia Para el trabajador Con familiares directos Que tengan una enfermedad Grave o terminal O por accidente grave Quienes tienen derecho A la licencia Por tener familiares En estado grave Los trabajadores Del sector público Y privado Tienen el derecho A gozar De licencia En caso de tener Un hijo Padre O madre Cónyuge O conviviente Diagnosticado Con una enfermedad Grave o terminal O que sufra accidente Que ponga en serio Riesgo su vida ¿Cuánto es la duración De la licencia? El empleador Otorga al trabajador La licencia Por un plazo máximo De 7 días calendarios Con goce de haber Para que asista A su familiar Debemos precisar Que por acuerdo De partes O disposición Del empleador La licencia Puede gozarse De forma discontinua Mientras Subsista Los supuestos Que amerita Su otorgamiento En el caso Que se requiera Más días de licencia El empleador Puede otorgar Sin que excedan De 30 días Este tiempo adicional Será considerado A cuenta De sus vacaciones ¿Qué documentos Debe presentar El trabajador? Para el goce De la licencia El trabajador Debe presentar Dentro de las 48 horas De producido O conocido El accidente grave O la enfermedad Grave o terminal Lo siguiente Una comunicación Escrita o por correo Electrónico Dirigida al empleador Solicitando el otorgamiento De la licencia E indicando La fecha de inicio Su duración Y los hechos Que la motivan A falta de la indicación Sobre la fecha de inicio Se entiende Que la licencia Empieza el día Calendario siguiente De realizar la comunicación Al empleador La documentación Que acredita El vínculo Con el familiar Directo Que se encuentra Enfermo O terminal O que ha sido Víctima Del accidente grave La convivencia Puede acreditarse Mediante la documentación Notarial Judicial O registral Correspondiente De aceptarlo El empleador También puede realizarse La acreditación Mediante constancia Policial O declaración Jurada Del trabajador El certificado Médico Correspondiente La documentación Referida Puede ser presentada Por separado Pero siempre Dentro del plazo Señalado Excepcionalmente Si no fuera posible Presentar la documentación Que acredite El vínculo familiar Y el certificado Médico En el plazo Establecido Por existir Obstáculo Insuperable El trabajador Debe expresar En la comunicación Que realice Al empleador Con carácter De declaración Jurada Que se encuentra Incurso En las causales Que habilitan El atorgamiento De la licencia Conforme a la ley Si el certificado Médico No determina La condición De enfermedad Grave Enfermedad Terminal O accidente Grave Del familiar Directo El trabajador Debe reincorporarse A su centro De labores Al día Elaborable Siguiente De la emisión De dicho Certificado Como máximo En este caso El tiempo No elaborado Por el trabajador No puede ser Descontado Ni considerado Como ausencia Injustificada O implicar Una falta Laboral Posible De sanción Siempre que haya existido Hospitalización Del familiar Directo Y el trabajador Recupere Las horas Dejadas De laborar La forma De recuperación De las horas Dejadas De laborar La determina El empleador A falta De acuerdo Entre las partes En el supuesto De que requiera Más días Adicionales El trabajador Debe presentar A su empleador Una comunicación Escrita O por correo Electrónico Explicando Las razones De la ampliación De la licencia Para una Determinada Fecha Y apuntando El certificado Médico Correspondiente Si tienes Alguna duda Llama Al 0800 16872 La línea Gratuita Del Ministerio De Trabajo O visítanos A www.trabajo.gov.pe Recuerda Que con la Formalización Laboral Mejoras Tú Mejora El Perú Hasta la próxima Se necesita Tres vendedores Para trabajar En Pau Carpata El pago Será 850 soles Mensuales Requisito mínimo Seis meses De experiencia Con secundaria Completa Un agente De seguridad Para trabajar En Miraflores El pago Será 1000 soles Mensuales Requisito mínimo Tres meses De experiencia Un supervisor De operaciones Para trabajar En Cerro Colorado El pago Será 1200 soles Mensuales Requisito mínimo Técnico En administración O afines Con un año De experiencia Un analista De producción Para trabajar En Uchumayo El pago Será 1500 soles Mensuales Requisito mínimo Técnico En programación Informática Con dos años De experiencia Los interesados En las vacantes Pueden acercarse Con CV Y DNI A la oficina De empleo Ubicado En estadio La Tomilla Pueblo Joven La Tomilla Teléfono 054 38 23 50 5 almaceneros Para trabajar En Quimbiri El pago Será 850 soles Mensuales Requisito mínimo 6 meses De experiencia 4 subadministradores Para trabajar En Quimbiri El pago Será 1500 soles Mensuales Requisito mínimo Bachiller en administración De empresas Con un año De experiencia Los interesados En las vacantes Pueden acercarse Con CV Y DNI Al centro De empleo Ubicado En Girón Libertad 539 Teléfono Teléfono 066 32 6305 Un ingeniero Residente Civil Para trabajar En Yauli Junín El pago Será 6000 soles Mensuales Requisito mínimo Colegiado Como ingeniero Civil Con 5 años De experiencia Un ingeniero De ventilación Para trabajar En Arequipa El pago Será 7000 soles Mensuales Requisito mínimo Colegiado Como ingeniero De minas Con 3 años De experiencia Los interesados En las vacantes Deben acercarse Con CV Y DNI Al centro De empleo Ubicado En avenida Salaberry 655 Jesús María Teléfono 630 6000 Anexos 1056 1008 O ingrese A la página web www.empleosperu.gob.p www.empleosperu.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob.gob. ¡Gracias!